Hola, hola mis hermosos amigos de este canal, su canal Manualidades de Ayud con ustedes, la profe Cris. Nuevamente con un video, estamos trabajando FOMI. Bueno, traigo un video sencillito, práctico para el día de hoy. Ojalá les guste y lo realicen. No se les olvide darle me gusta a todos los videos, compartirlos en todas sus redes sociales. Y si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbase y invite a otras personas para que lo hagan. Bienvenidos a este nuevo video, en este canal, su canal Manualidades de Ayud. Bueno, estos son los moldes, el va a ir así, ya los corté en FOMI para traerlo adelantado. Ya esa es la piecita que va a ser la base, ya va a ir aquí en la parte de abajo. Luego vamos a colocarle este bolsillo, se lo vamos a colocar acá, ya está también cortado. Y encima va a llevar este de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pirograbar los bordecitos, por ejemplo, este de arriba. Vamos a pirograbarlo para darle un toque mejor. También vamos a pirograbar con otra punta. Ahí está, miren, para que se vea bien bonito. También vamos a pirograbar este de aquí. Vamos a dejarlo de una vez listo. Y vamos a pirograbar este de adentro. Con este aparatico, le damos figuras. Traen diferentes figuras, así que vamos a texturizar. Y aparente ahí el FOMI también se puede conseguir así. Pero nosotros mismos lo podemos hacer. Vamos a pirograbar este de acá, voy a hacerle unas florecitas. Ahí quedó. Ahora vamos a hacerle unos puntitos. A esto de aquí, para darle otro colorcito, vamos a darle puntos blancos y amarillos. Y para eso utilizamos pintura acrílica y pintapuntos. Y vamos pegando este de aquí. Esto es pegante instantáneo. Vamos a aplicarlo por todo el bordecito. Y lo pegamos de una vez. Aquí obviamente nos debe quedar no pegado. Aquí no lo aplicamos porque ahí es donde vamos a colocar los lápices, lapiceros, lo que usted quiera colocar ahí. Entonces aquí lo dejamos así. Y ahí se dan cuenta que con el pegante instantáneo también podemos pegar el FOMI. Ahora vamos a colocarle esta tapita de acá. Solamente aplicamos por el borde, nada más. El pegante instantáneo. Solo por el bordecito. En la parte de arriba no le pegamos. Y lo colocamos. Es muy sencillo, muy fácil. Vamos a tapar el pegante para que no se nos vaya a perder. Y vamos a pirograbar ahora sí todo el estuche. ¿Para qué? Para que nos quede una vez todos los dos bordecitos. Listo. Ahí nos quedó. Y ahora sí vamos a hacerle los puntitos. Vamos a hacerle unos puntitos blancos y amarillos para darle color como vida al estuche. Bueno, ya tiene los puntitos blancos. Ahora le vamos a hacer un puntito amarillo en todo el centro. Que quede de esta manera. Listo. Ahora vamos a termoformar. Estos son moldes. Se los voy a enseñar. Estos son unos moldes que vienen así. Son de corazón. Vienen de diferentes tamaños. Realmente estos moldes son para lo que tiene que ver con repostería. Postres, para decorar las tortas, en fin. Pero yo los utilizo para foamy también. ¿Cómo lo hacemos? Aquí ya tengo uno. Entonces vamos a calentar el foamy primero. Ya hice este. Ahora vamos a hacer este grandecito. Vamos a calentar el foamy. Que nos quede bien calientito. ¿Ya? Lo colocamos acá. Y rápidamente. Esto también lo podemos hacer en una sabra. En un pedacito de sabra. Bueno, entonces vamos a calentarlo nuevamente. A calentar el foamy nuevamente. Lo colocamos acá. Y hacemos esto. Lo vamos a mantener ahí hasta que se enfríe para que ese termo forme el corazón. Y nos queda de esta manera. Miren. Miren qué precioso. Miren así. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Entonces vamos a hacer tres corazones. Uno pequeñito. Recuerden tener un pedazo de sabra. Este es de lavar la losa, miren. O también pueden hacerlo en una espuma que ustedes tengan ahí en una espuma. Lo sostienen hasta que esté ya frío el foamy. Y nos queda de esta manera. Y hacemos el último. Y ahorita lo vamos a recortar. Si queremos que nos quede liso, pues simplemente lo hacemos como hice el primero. Pero si queremos que nos quede como en alto relieve, pues lo hacemos así como lo estoy trabajando. Con la espuma. Este me quedó de... Vamos a ver si me sale este de acá. Usted puede, con retazos de foamy, puede tenerlos ya listos, hechos. Listo. Ahora sí, vamos a... Yo los dejo ahí, miren, vienen en este estuche. Y ahí se van guardando para que no se pierdan. No solamente vienen en forma de corazón, también los encontramos en flores, lunas, bueno, en fin, vienen en muchas figuras, ¿ya? Y los vamos recortando. Importante que le quitemos bien el bordecito. Miren qué preciosos nos quedan. En alto relieve. Y así cortamos todos. Listo, ahí. Y tenemos el otro corazoncito. Estos moldes no solo sirven para acá, para decorar eso, sino cualquier... Podemos hacer un llavero, podemos colocarle acetato, llenarlo de estrellitas, de cositas, y hacer un llavero en 3D. Me escriben si desean aprender a hacer eso, ya ver, o si lo hacemos en un video. Listo. Ahora, con mucho cuidado voy a colocarle aquí un poquito de calor para que se sequen los puntitos. Ahí ya. Vamos a colocar los corazoncitos. Listos. Vamos a colocarle solamente por el borde. Solo por el bordecito le colocamos el pegante. Nada más. No en la parte de adentro, sino solo por el bordecito. Ahí. Miren qué precioso queda. Divino, como si estuviera relleno. Y realmente está solamente termoformado. Si quieren difuminar los corazoncitos, también lo pueden hacer. Queda más lindo. Yo ahorita le voy a pasar con un pincel. Algo muy rápido. Ahí está. Miren qué precioso. Súper sencillo. Súper fácil. Para que ustedes también lo elaboren. Y ahí colocamos nuestros lapiceros, todos los lapiceros que ustedes quieran. Colocamos las tijeras. Y podemos llevar este estuche en el bolso. Bueno, mis amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que les guste un bolsito, una bolsita para guardar lapiceros, para guardar las tijeras. Pueden hacerlo más grande, pueden hacerlo más pequeño, pueden sacarle una tirita de acá del centro y traerla hasta acá con pega-pega, con esa cintita que se llama pega-pega. No sé cómo la conozcan ustedes. Y para que no se salga nada, entonces le pueden hacer en forma de bolsito, ¿ya? La creatividad, cada una maneja su creatividad, pues a su gusto. Pueden difuminar los corazoncitos o llenarlos de puntitos, de florecitas, de lo que ustedes deseen. Espero que les guste. Les voy a dejar los moldes de esta acá en la descripción del link para que ustedes lo puedan realizar. Los corazoncitos, pues ya saben que se hicieron con molde, así que solo van a encontrar los moldecitos de la cartuchera como tal, ¿ya? De la bolsita. No se les olvide darle me gusta a todos los videos, compartirnos en todas sus redes sociales y si no estás suscrito, suscríbase y no se pierda de nada activando la campanita porque cada vez que subamos un video, pues le va a llegar la notificación de que Manualidades Dayu está subiendo video. Así que no se le olvide seguir esos tres pasos, no cuesta absolutamente nada y sí nos están a nosotros apoyando. Así que muchísimas gracias por los mensajes que nos escriben, por estar ahí. Y los invito para que nos continúen viendo en todos los videos. Dios les bendiga. Nos vemos en otro video. Chao, chao. 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 Gracias.